Dale a tu corazón No me haces nada y vino a morir Cuando Jesús vino a curar su vida Y vino a él a mí Pagó por Jesús Por Jesús, por Jesús, por Jesús Y vino a morir Por tu corazón, dale, déjate de ser Porque Él murió, porque Dale a tu corazón, dale a tu corazón Dale a tu corazón Dale a tu corazón Dale a tu corazón Porque Él murió, porque Dale a tu corazón, dale a tu corazón Dale a tu corazón Dale a tu corazón Si hay amigos o amigas Te traigo el resto Te traigo el resto ¡Gloria a Dios! Ahora que me ha salvado Y me ha transformado Con su gran poder Me siento contenta Con el sustento Me ha sublanado Ahora que me ha salvado Y me ha transformado Con su gran poder Me siento contenta Con el sustento Con su gran amor Hoy tu corazón De la peste me está Porque Él murió, porque Dale a tu corazón 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 Hoy tu corazón Hoy tu corazón De la peste me está Porque Él murió, porque Dale a tu corazón Dale a tu corazón Dale a tu corazón ¡Oh, oh, oh!